Hay una casa allá entre la arboleda donde vive el perico alcazotro navegando sobre siete pilares la corralan despacio los agostos las aguas gravidas de la creciente le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas es un misterio la vida de alcazotro Ya se lo puede ver calafateando alguna embarcación por los canales con la espátula haciendo maravillas la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite y la ansiedad mordida por los vientos rachas de eternidad son sus silencios hachas de un sol bestial matan su cara Dicen que dio una vez la vuelta al mundo y que otra vez se cargó cuatro gendarmes cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante Carajo no hay más ley que la de abajo solo la ley del pobre al pobre abriga y el que anda en malas con los retobados es que anda en buenas con la policía cuando el tano le da a la verdulera a él le gusta bailar con la selina y esas mañanas de invierno o primavera toda la isla entera se leen domingan cuando su boina viene a los chinchorros se arman grandes fritangas populares crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de vagueres parde apagado ya su sol de noche se duerme entre sus gatos y sus perros y su casa navega intensamente como un ave de sombra a los ausales tras su bote borrachas las anguilas dicen que van bailando en el verano mientras su pipa ya en el mediodía batimoneando el pavor de los caraos es quité borrachas las anguilas Gracias por ver el video